Los historiadores sostienen que las primeras matas de maíz, o sim, en maya, fueron ubicadas en el Valle de Tehuacán, México, hace más de 3.000 años. De América fue llevado a Europa por los españoles. Inicialmente era un maíz pequeño, muy pequeño, de unos cuantos centímetros de tamaño, y que las mismas poblaciones logran desarrollar en el transcurso del tiempo. En las culturas prehispánicas, el maíz era la base de la vida. Su uso se extendió al campo religioso, medicinal y alimenticio. Los mayas, los náhuatl, plantean que el origen de la civilización es el maíz. A toda la mitología, se puede ver, por ejemplo, el Popol Vuh, el Chilambalán, todos estos hablan del maíz, o sea, como parte del origen de la vida. El Popol Vuh de los maya del K'iche sostiene que la raza humana es el resultado de haber mezclado granos de maíz amarillos y blancos. El valor que el maíz tuvo en la época precolombina fue tal que crearon un dios del maíz, Yung Kax, a quien le rendían culto y sacrificios. Durante la época de la siembra, los indígenas realizaban al menos tres ceremonias religiosas. Una durante la preparación de la tierra, otra para pedir la bendición de la semilla, y una en acción de gracias por la cosecha lograda. Este ritual aún se conserva en las comunidades indígenas. Ellos, para poder cultivar ese maíz, hicieron una ceremonia de bendición de las semillas, para que lo que ellos iban a sembrar en nuestra madre tierra, de buenos frutos. En la mayoría de las celebraciones, los pueblos indígenas utilizan el maíz, ya sea como alimento o para la preparación de bebidas. Bueno, sale la chicha, que es la bebida, de la chicha sale el chaparro, bueno, son, digamos, bebidas sagradas para nosotros los pueblos indígenas, y también del maíz, pues, sale el chuco, sale el atol. La época de la siembra comienza en mayo con la llegada del invierno. El consumo del maíz como base de la alimentación ha estado arraigado en los salvadoreños por siglos. Sin embargo, en las ciudades muchas familias van sustituyendo la tortilla por el pan. El pan duró 105 años, hace como 10 años que ha muerto. Yo tengo 57 años, y yo no he dejado de trabajar, no he cultivo maíz. Es que el pan es bueno, pero es para, únicamente, para un refrigerio. Ah, que vaya, ahorita, ya venimos a pegarle un refrigerio, para mientras llega la hora de almuerzo, ¿verdad? Bueno, que no tiene miedo para comprar maíz, pero pasa completamente arregido. Porque, como les vuelvo a decir, la tortilla es especial para todos nosotros del campo. Es buscada donde quiera, si no la tenemos. Sí, el maíz es el consumo más lindo que hay, ¿verdad? Los cambios en los que se ven inmersas las sociedades con el transcurrir del tiempo, han provocado que el maíz poco a poco pierda su valor nutritivo y religioso. Según las comunidades indígenas, el Tratado del Libre Comercio es una amenaza para el grano nativo. Es una lucha que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, que no queremos perder nuestras propias semillas criollos. Porque el problema que estamos afrontando ahorita, que hay mucho, digamos, en todos los países, no solo aquí en El Salvador, que están introduciendo semillas transgénicas, semillas que para nosotros son dañinas. La creatividad de nuestros pueblos ha llevado a que se haga una serie de bebidas y preparados con maíz, que permite aprovechar el grano en sus distintos momentos de maduración. Si no nos comemos una tortilla con frijoles, no estamos tranquilos, porque es la costumbre y tradición de nuestra cultura como pueblos indígenas. Yo no puedo, digamos, si me como un pan con frijoles, yo no siento que me sustenta, porque me hacen falta las tortillas. Para tamalitos, atolitos, y la gente que no se come el asado, el otro asadito. Para todo el tamalito y rigo, para todo sirve el maíz. Es un consumo especial. ¡Gracias! ¡Gracias!